Son las 3.33 de la madrugada y lo que van a ver en este vídeo es un top 5 apariciones de Herobrine. En pantalla les estarán apareciendo varios de los comentarios que me estuvieron dejando en el vídeo anterior. Si tú quieres aparecer en el próximo vídeo, deja tu like y tu comentario. Ya tengo aquí el vídeo que vamos a reaccionar, es de Loquendero 300, les dejo los créditos acá abajo en la descripción. Es un top 5 de apariciones de Herobrine. Vamos a darle play. En este vídeo tenemos un chico que estaba haciendo un gameplay. El chico se encontraba recogiendo trigo. Este es jugador, si no mal recuerdo, de consola. De repente algo logra captar su atención. El chico comenta que se sentía observado y vigi... No sé si ustedes observan, pero del lado donde está como una pequeña montaña de arena, que es detrás de los arbustos verdes, se alcanza a ver algo parado. Nadie además de él se encontraba en la partida y unos segundos después logra captar una figura, a lo lejos en el desierto, pero cuando... ¿La ven? Esa que le estoy mostrando ahí es la silueta. No se alcanza a distinguir muy bien porque la calidad del vídeo no es tan buena, pero se alcanza a ver otro jugador, ya se hace el nul o Herobrine como lo dicen en el vídeo. Cuando se intenta acercar, ocurre lo siguiente. ¿Se dan cuenta? No se alcanza a distinguir. Yo sé que parece estar grabado con un celular de los de antes, de muy mala calidad. Ahí ya desapareció. La cosa que estaba ahí se desapareció justo cuando tapó con los bloques de arena. Vieron que logrará ver bien la figura. El chico estaba tan impactado que revisaba constantemente la zona y la lista de jugadores. Por suerte pudo documentarlo en este vídeo. Cabe aclarar que el chico está jugando en una versión vieja del juego. El vídeo fue subido en el año 2012. ¡En el año 2012! ¡Es bastante tiempo! El usuario se dirigía a una pequeña colina y sin darse cuenta se topó con algo muy extraño. De momento no alcanzo a distinguir nada. O sea, todo se ve muy tranquilo. Y es otro jugador de consola. El usuario se había percatado. Ok. Ahí nos lo enseñalan con un círculo. Sí se ve la silueta como la vestimenta de Herobrine. Pero también podría ser de un zombie, ¿verdad? A ver si se acerca un poco más. Que alguien lo estaba observando. A la hora de subir el vídeo a YouTube, sus suscriptores le avisaron que lograron ver una figura que lo estaba observando. Y es que al parecer el tipo no se dio cuenta. Porque es cierto, muchas veces nosotros estamos haciendo en busca de cosas paranormales. Y en los comentarios nos dicen. Oye Megandri, en mi caso. Te pasaste una cruz en el minuto 3. Y yo no me di cuenta. Y es real. Sí puede pasar que no nos demos cuenta. Así como le pasó a esta persona. Que en los comentarios de su vídeo le dijeron que estaba algo observándolo. No se alcanza a distinguir muy bien también. Son vídeos muy viejos. Los cuales no tienen tan buena calidad. Número 3. Este vídeo fue subido al canal. Gona 89. En el vídeo. ¡Otro de consola también! Estaba llevando a cabo el experimento de la invocación de Herobrine. Y ocurrió los... Esa yo la he hecho. Esa invocación yo la he hecho. No es mi vídeo. Es de otra persona. De Gona. Pero esa yo también llegué a hacerla. Y tengo vídeos por ahí. Hace años. Siguiente. Vamos a ver qué le pasa a Gona aquí. Simplemente encender con el mechero la parte de arriba del bloque del mundo inferior. Así que bueno. Ok, ya la activó. Aunque yo la activaba. Pero también poniéndole... Creo que era una cabeza. Como de Steve. Pero de Herobrine. Que te la agregaban para la invocación. Bueno, como podéis ver. Yo no veo a Herobrine. No sé tanta leyenda de Herobrine y todo esto. Pero no tengo ni idea. No veo nada raro. Estoy mirando y tal. Pero no veo nada raro. Así que bueno. Aquí se acaba la leyenda de Herobrine. Ok, andaba en un tono así como... Un poquito... No creyendo. Un poquito burlesco. De que aquí se acaba la leyenda de Herobrine. Porque sí. De momento no ha aparecido nada. Pero como yo ya hice eso. Sé lo que va a pasar. ¿Qué ocurre? No tengo ni idea. Se viene. Se viene lo bueno. Hostia, ¿sabéis visto eso que me ha golpeado? ¿Eh? 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 ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¡Hala, hala! Mira el lobo como se mosquea incluso. ¡Pobre lobo! También le tocó golpe al lobo. Eh... ¡Uh! ¿Me está atacando Herobrine o qué? Madre mía. Madre mía. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando ni qué me está atacando. No entiendo. Mirad los lobos. ¿Cómo están cabreados? ¿Qué pasa? ¿Herobrine está atacando a los lobos? Increíble. ¿Qué está pasando? ¿Qué se siga burlando? Yo me tiro de aquí. Paso de esto. ¡Hala! Mirad el cerdo como le está atacando también. ¡Eh! ¿Qué está pasando? Me está atacando. Al final me mata. Menos mal que está en Pacífico. ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¿Qué me está atacando? ¿Qué iba a pasar eso? En este video, un usuario estaba tratando de sobrevivir ya la noche. Nuevamente en una versión antigua de Minecraft. ¿Te repito? Si se dan cuenta, es cierto. Algo que se repite mucho es que es en las versiones antiguas donde pasaban ese tipo de cosas. Que de hecho, tengo videos también. Porque he hecho bastante videos de En Busca de Cosas Paranormales. Fue uno de los primeros también en hacer este tipo de videos. Y he jugado en la versión número uno. También la versión es que siguieron después de esa. Y realmente sí encontraba cosas. Gente se percata que alguien lo estaba observando. Estuvo unos segundos tratando de... Si lo ven, si no, les voy a hacer un zoom. Justo ahí hay algo parado observándolo. No se alcanza a distinguir muy bien. Como les digo, podría ser el nul. Podría ser Herobrine, pero está un poco oscuro. Está muy lejos. De ver qué era, lo que lo estaba observando. Y luego se va del lugar. Como que alcancé a ver un poco los ojos blancos. Número uno. Este es el avistamiento de Herobrine. Más conocido en todo internet. Y también la persona que estuvo más cerca de Herobrine. Un usuario se encontraba grabando un gameplay. Cuando se dirige a su mina. Se encuentra con algo muy impactante. Ok, está en inglés, pero por suerte lo están traduciendo. Así que muy bien, podemos leerlo. Porque hay bastante dios en inglés también. En español hay muchos. Pero hay muchos más en inglés de apariciones. Y me gustaría verlos, pero que estuvieran traducidos al español, pero con voz. ¿O qué? Imagínense estar ustedes tranquilos jugando de madrugada. Porque todos los videos estaban jugando de madrugada. Que vayas a entrar a tu mina. Voltees. Estés totalmente solo. En el juego. Y te topes de frente a Herobrine. Pero 10 años atrás. ¿Qué diablos desapareció? Y está solo. Y amigos, este fue todo el video. Me gustó bastante. Porque a mí me gusta todo lo paranormal. Y más cuando se trata de Minecraft en busca de cosas paranormales. Por eso es que tengo tantos videos. Y sí, se van a venir más videos. Yo saliendo en busca de cosas paranormales. Como los que han estado viendo en el canal. También reacciones. Si ustedes tienen algún video muy bueno. Que les haya pasado a ustedes. Y lo tengan grabado. Pásenmelo. Ya sea por Instagram. Por Twitter. Por donde ustedes quieran. Y lo voy a estar reaccionando. O si tienen un video bastante bueno. De otro youtuber. Pásenmelo también. Y lo voy a estar reaccionando. Y pues nada. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Así saliendo yo. Pero ahorita son las 3.45 de la madrugada. Que empezamos a jugar a las 3.33. Bueno, no jugar. Empezamos a reaccionar. Y aquí. Una vez ya terminó este video. Simplemente decirles. Que dejen su like amigos. Suscríbanse si aún no lo están. Se vienen bastantes buenos videos. También Nocturland. Está muy pendiente. Está muy cerca. La última temporada de Nocturland. Y demás. Y nos vemos. Hasta la próxima. Les dejo dos videos recomendados. Uno a la izquierda. Otro a la derecha. Cualquiera de los dos son buenísimos. Pero yo te recomendaría que. Le cliques. A la izquierda. Es una recomendación. Me sigas en todas las redes sociales. Y también donde hago streams. En la plataforma morada. Bye.